Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para mostraros algunas de las monedas antiguas que va a subastar Gadori. Gadori es una casa de subasta fincada en Mónaco, ya sabéis que estando en Mónaco podéis pujar con total tranquilidad porque os llegarán las monedas sin problemas y sin tener que pagar ningún tipo de aduana ni taxa extra. Bueno, pues va a organizar una subasta para el día 14 de octubre de 2023. Es una subasta con unas monedas extraordinariamente buenas, son 869 lotes de la más alta calidad y entre ellos hay 52 monedas griegas y romanas, que es de las que voy a centrar. He seleccionado unas cuantas, aunque bueno, pues es que todas me han gustado, la verdad. Me ha sido bastante difícil la selección. Vamos con ellas. Y aquí tenéis la primera, que bueno, así para abrir boca. Esto es un tetradragma de Acantos. Acantos es una ciudad que hoy en día está en Grecia, en su momento estaba en el reino de Macedonia. Ahí veis que está un león atacando a un toro, está como por encima mordiéndole los cuartos traseros del toro. El toro está arrodillado por este león. Y veis también en el exergo que hay una flor de acanto. La ciudad es acanto y la relacionan con la flor de acanto. En el reverso nada más tenemos un cuadrado incluso. Bueno, esto era algo muy normal en las monedas de esta época. Estamos hablando de finales del siglo VI a.C. Principios del siglo V a.C. Esto es el inicio prácticamente de la moneda mundial. Y bueno, veis también que es una calidad bárbara. La calidad de conservación de esta moneda es extraordinaria. De hecho es el mejor ejemplar existente. La siguiente pieza que voy a mostrar es un tetradragma de Leontinos. Una ciudad siciliana donde, bueno, de nuevo veis que es una moneda por un lado muy bonita y por otro lado con una calidad extraordinaria. Ahí tenemos un busto del dios Apolo. Y fijaros que debajo de él hay un león, ¿verdad? Ahí se puede ver bastante bien. También veis la calidad y el volumen que tiene esta pieza, ¿verdad? Es una cosa magnífica. Bueno, hay que decir que este era un momento de esplendor para Leontinos. De hecho, el filósofo Gorgias nació más o menos cuando se acuñó esta moneda. Bueno, ahí lo tenéis. Una pieza bellísima. También es muy muy bonito el reverso, que en este caso sí que está acuñado con relieve. Ahí lo que tenemos es una viga. Y hay una victoria que está coronando al conductor de la viga. Debajo de la viga, en el exergo, veis que de nuevo aparece un león, ¿verdad? Bueno, una pieza, como veis, maravillosa. Ahí está. Y más todavía llamará la atención este precioso decadragma de Siracusa. Esta es una moneda especialmente famosa porque hay quien dice que es la moneda más bella de la historia. O, bueno, eso es muy difícil decir, la moneda más bella de la edad antigua. Bueno, aquí lo que podemos ver es la cabeza de Aretusa. Detrás hay un delfín. Y, bueno, como veis, es una moneda muy grande y muy muy bonita. Esta moneda pesa 43,41 gramos. En el reverso lo que nos encontramos es una cuádriga. Veis que aquí son cuatro caballos, ¿verdad? No son dos como la viga anterior, sino son cuatro. Y de nuevo está la victoria que está coronando al conductor de la cuádriga. Debajo de la cuádriga lo que son unas armaduras y demás. Bueno, pues estos son trofeos recibidos en el campo de batalla, digamos. Bueno, una moneda muy bonita con un diseño, vamos, maravilloso. Y qué decir de esta espectacular estátera acuñada en Quersoneso, en el Bósforo. Es una, bueno, pues una moneda ya de altísimo nivel. Una pieza de oro donde tenemos un retrato de pan. Bueno, me parece un retrato magnífico, sobrio, con personalidad, bonito. Y además en esta conservación es una auténtica obra de arte. Ahí la podéis ver. En el reverso nos encontramos un grifo. Esta es una criatura mitológica que es muy extraña. Aquí tenía mucha imaginación. El grifo tenía cuerpo de león, cabeza y alas de águila. Tenía orejas de caballo y crestas de aletas de pez. O sea, imaginad qué cosa más extraña. En cualquier caso, como veis, también es un diseño muy sobrio. Y a mí me parece muy, muy bonito. Muy bonito. Es una pieza así de altísimo nivel. Para que os hagáis una idea, esta moneda sale a subasta por 90.000 euros. O sea, poca broma con ella. Ahí la tenéis. La siguiente pieza es impresionante. Se trata de un tetradragma acuñado probablemente en algún lugar de Fenicia o en la propia Antioquía, allá por el año 36 a.C. Y aquí lo que representa es a Marco Antonio en un retrato espectacular, realista, bonito, que además tiene una mirada profunda. Me parece bellísimo. Parece que tuviésemos a Marco Antonio delante con esas facciones tan propias. Ahí tenéis el canto para que lo veáis. Ya que no está encapsulada, podemos mostrar el canto. Fijad qué bonito y además qué conservación tiene, ¿verdad? El brillo que tiene esta moneda. Vamos, lo tiene todo. Mirad el reverso. En el reverso está Cleopatra. Ya es muy conocida la relación que había entre Cleopatra y Marco Antonio. Bueno, pues ahí tenéis a Cleopatra también con un retrato que se entiende como realista. O sea, así era Cleopatra. Mirad de nuevo esa mirada profunda al frente, casi casi divina. Bueno, una pieza magnífica, con una trascendencia histórica tremenda y además de muy bien conservada. Esto es un piezón. El siguiente ejemplar es un denario de Calígula y con este ya entramos en el Imperio Romano y además entramos por la Puerta Grande. Fijaros qué moneda más espectacular. O sea, ahí tenemos un busto de Calígula, bueno, maravilloso. Son raros todos los denarios de Calígula y además son queridos. Son raros porque reinó durante muy poco tiempo. Veis que está Calígula ahí con un retrato, digamos, realista, con una mirada penetrante. Como digo, muy, muy bonito. Y es que Calígula, bueno, tenía ciertos problemas en su momento. De hecho, le asesinaron bastante pronto. Y esos problemas eran de que la gente, bueno, pues muchas veces no le quería. Y entonces lo que se hacía era relacionar su poder con el poder de Augusto. Calígula era sobrinonito de Augusto y además era su hijo adoptivo. Entonces es lo que está diciendo. Oye, mira, que yo estoy aquí como emperador por Augusto. Por eso en el reverso representa a Augusto. Y aquí está Augusto, pero claro, como ha fallecido, pues está entre dos estrellas y está con esa corona radiada. También es un busto precioso en una calidad bárbara. Estos denarios que tienen el gusto de dos emperadores suelen gustar muchísimo. Y además en esta calidad, pues es algo queridísimo. Bueno, y qué decir de este precioso áureo de Nerón. Veis que aquí tiene Nerón un retrato muy joven. Es de los primeros retratos que tuvo, de hecho. Pues porque este áureo se acuñó en los primeros años del reinado de Nerón. Así que por eso lo vemos tan jovencito y con esa toga. Luego ya va apareciendo más gordo en otras monedas. De nuevo veis que tiene una calidad maravillosa. En el reverso lo que nos encontramos son unos útiles litúrgicos. El cazo este que está arriba, esto es un simpolium. Es una especie de cazo, ¿no? A la derecha tiene un litus, que es una especie de báculo. Debajo hay una patera y al lado, a la izquierda, un trípode. Bueno, esos son los cuatro útiles litúrgicos. Claro, es que el emperador romano era el pontífice máximo. Y por eso también tenía su aspecto religioso, por supuesto. Por eso aparecen estos artefactos litúrgicos en el reverso. Esto es un áureo raro y en esta calidad no os quiero decir nada. Es una moneda, vamos, de muy alto nivel. Muy, muy bonita. Bueno, y vamos a seguir con los áureos en alta calidad. En este caso cabíamos de dinastía. Este es Nerva, que es el primer emperador de la dinastía Antonina. Es un emperador también raro, pues porque como vivió pocos años como emperador, pues se acuñó pocas monedas, justamente por eso. Pero, bueno, es muy fácil identificarle por la pedazo nariz que tiene. Un áureo de Nerva ya es muy raro y si tiene esta calidad, pues es una cosa ya magnífica. Mirad qué bonito es, ¿verdad? En el reverso nos encontramos a la libertad. Concretamente la libertad pública. Fijaros, lo deja muy claro, ¿verdad? La leyenda. Liberitas pública. Esta libertad se representa alegóricamente como una mujer que está vestida por esta túnica. tiene un cetro en la mano y también lleva un pilo. Así que, bueno, pues una moneda, como veis, figurativa y tiene una calidad exagerada, como estáis viendo. Toda una belleza. Y seguimos con áureos. En este caso, de uno de mis emperadores favoritos. Aureliano. De aureliano son muy comunes los antoninianos, pero los aureos son rarísimos. Y, de nuevo, es que en esta calidad es algo, vamos, prácticamente único. Fijaros qué bonito, qué calidad tiene, cómo el emperador está representado con esa barba. Se ven todos estos detalles, los detalles del traje. A mí me parece, vamos, una moneda magnífica. Ahí podéis ver el canto, cómo no tiene problemas. Bueno, y un brillo maravilloso. Bueno, quién pudiera, ¿verdad? Esta pieza, bueno, sale a subasta por 8.000 euros, para que nos hagamos una idea. En reverso nos encontramos a Marte avanzando. Tiene en la mano derecha una lanza, en la izquierda, veis, que va aportando un trofeo. Y luego tiene, ahí al fondo hay un galo cautivo, ¿verdad? Ahí, de hecho, prisionero. Veis también la leyenda indica Virtus Ilirici. Ahí se está haciendo referencia a la virtud de los ilirios, porque Aureliano era un emperador ilirio. Son estos emperadores que estuvieron ahí en los años 265 al 285, más o menos. Bueno, una moneda brutal, como veis. Y otro emperador de origen ilirio era Diocleciano, que para muchos fue el mejor emperador de todo el Imperio Romano. Yo no sé si fue el mejor emperador, pero desde luego uno de los grandes sí que fue. Es un emperador que hizo muchísimas reformas, acuñó muchas monedas en muchos lugares, pero Aureo se acuñó muy pocos, o han llegado muy pocos a nuestros días. Son raros, y este es uno de ellos, de estos que merecen la pena. Fijaros qué belleza de moneda. Está espectacular, con un retrato bárbaro, y este hombre, este Diocleciano, con esta barba, con esta toga, me parece precioso. En el reverso aparece Júpiter, porque Júpiter se relacionó con Diocleciano, mejor dicho, Diocleciano se relacionó con Júpiter. Está Júpiter sosteniendo una victoria e indica en la leyenda Iove Conservatorbis, o sea, Júpiter el conservador del mundo, digamos, está haciendo una alusión a esa religión, digamos, tradicional romana, que tan poco tiempo le quedaba allá. Bueno, una moneda bellísima donde las haya. Y si son raros los Aureos, Anderio-Cleciano, no os quiero decir los de Constancio Cloro. Constancio Cloro era un César, era uno de los cuatro tetrarcas, y, bueno, pues a principios del siglo IV se acuñó este Aureo, que, bueno, pues es una auténtica barbaridad. Fijaros también la barba, cómo se aprecia, qué retrato más bueno, y, bueno, es que esta moneda está estupendísima, aparte de ser muy, muy rara. Y, bueno, hay que decir que Constancio Cloro es realmente el que comenzó la dinastía Constantina. O sea, no fue Constantino lo Grande, sino su padre, que, como veis, también acuñaron monedas a su nombre. Y monedas muy buenas, muy bonitas, como podéis ver. Ahí está. En el reverso nos encontramos a Júpiter. Bueno, Júpiter, que, de nuevo, también es una deidad tradicional, en este caso es un héroe, que, bueno, más que sobre ha conocido, y lo que está indicando es, en la leyenda, Hérculi conserv augusto et caes. O sea, que Hércules conserve, proteja a los augustos y a los césares, que, claro, como digo, era una tetrarquía donde había dos augustos y dos césares. Bueno, una pieza magnífica. Ahí la tenéis. Muy, muy bonita. Ya, para el final, pues, una moneda magnífica. Es una moneda rarísima, rarísima, que sale a subasta por 100.000 euros, nada menos. Los vale, los vale porque es muy, muy rara y está en una calidad bárbara. Veis que el estilo ya va cambiando, no es exactamente el mismo estilo que el de su padre, que el de Constancio Cloro. A pesar de ello, pues, es una moneda muy personalista, donde, bueno, pues, se le muestra al emperador como alguien joven, como alguien inteligente, con una mirada profunda, y en el reverso se hace todavía más publicidad, vamos a decirlo así, del emperador. Se le muestra al propio Constantino a caballo, saludando, bueno, pues, con esa lanza. Bueno, me parece una pieza bárbara. Veis que en el exergo aparecen las letras S y S. Bueno, pues, esto nos muestra que esta moneda fue acuñada en Sistia. Un ejemplar maravilloso que a mí personalmente me parece, vamos, impresionante poderoslo enseñar en este canal de YouTube. Espero que os haya gustado tanto como a mí esta selección de monedas y nada, yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto.